hola amigos de que viva la vida en esta ocasión en este hecho con mis manos les voy a mostrar cómo convertir esta llanta vieja que ya no utilizaba así que si usted tiene de esta ya no la bote porque vea que le vamos a dar un uso que nos va a encantar y que sobre todo se nos va a ser mucha nos va a ser muy bonita en nuestro hogar ya van a ver la vamos a convertir en una silla en una butaquita si le podemos llamar así que vamos a necesitar vamos a necesitar un vestido una camisa un pedazo de tela vieja que usted tenga en casa que ya no utilice en este caso este vestido que ya no me pongo lo voy a usar estas tablitas viejas también se fijan las voy a reciclar vamos a necesitar las patitas estas las pueden comprar en cualquier ferretería no son tan caras o la verdad son económicas y vamos a necesitar un destornillador que quede dependiendo el tornillito este va a depender dependiendo el tornillito de nuestras patitas así que manos a la obra bueno lo primero que vamos a hacer es tapar el hoyo de la llanta porque aquí nos vamos a no vamos a sentar o se van a sentar nuestras visitas entonces vamos a necesitar tablitas y es de una sola mucho mejor yo no encontré pero voy a reutilizar esta y de esta manera así voy a tapar el agujero y si se fijan es fuerte y puede sostener a la persona que se va a sentar ahora vamos a forrar la llanta van a ver que es fácil de esta manera para poder darle un uso diferente ahora si se fijaron lo vamos a sacar muy bien para que no se nos mueva y le vamos a colocar las patitas de esta forma y bueno voy a colocar la primera patita si se fijan aquí con el destornillador vamos a darle con fuerza para tocarlo ayuda ahí va tenemos que darle con mucha fuerza chicas y así vamos a ir colocando chicas y chicos porque también lo pueden hacer los caballeros y así vamos a ir colocando todas las patitas solamente puse tres patas ustedes pueden colocarle cuatro o las que quieran en este caso yo solamente voy a utilizar tres y así voy a colocar las otras dos patitas de esta manera formando un triángulo y bueno ya les muestro el resultado final ahora solamente le voy a agregar un cojíncito al que ustedes quieran a mi botaquita y para que vean una opción súper fácil económica que nos ayude a reciclar esas llantas viejas y sobre todo a decorar nuestro hogar esto fue hecho con mis manos